Luego de dos meses de sucesos ocurridos en el país, abril-mayo, lo primero que como defensor del pueblo debo decir es transmitirle a los familiares, amigos de las víctimas, nuestras más sentidas condolencias, transmitirle nuestro pesar y al mismo tiempo el acompañamiento a todo el pueblo de Venezuela en las funciones que nos competen en pro de la paz y los derechos humanos. Este informe de entrada tiene ese nombre, un informe en defensa de la paz y por la verdad. En este sentido voy a dar lectura a una serie de eventos y al mismo tiempo recomendaciones que van hacia el Estado venezolano, hacia la sociedad civil, hacia el pueblo en general. En el marco de las protestas ocurridas en abril-mayo del año 2007, la Defensoría del Pueblo como Institución Nacional de Derechos Humanos informa que ha realizado 1.889 acciones defensoriales. Estas se van a desglosar de la siguiente manera. Acciones de atención a peticiones y denunciantes, acciones de defensa y mediación que implica entrevistas a víctimas, detenidos y autoridades competentes, acciones de vigilancia que significan visitas a centros de salud, lugares de reclusión y a órganos del sistema de justicia. Todo el conjunto de estas acciones en todo el país durante los meses de abril y mayo nos dan una cifra de 1.889 acciones defensoriales en pro de la ciudadanía. Solamente, repito, en el marco de las protestas ocurridas y las situaciones lamentables de violencia ocurrida entre los meses de abril y mayo. En este sentido, yo quiero hacer un desglose. Para la Defensoría del Pueblo, de manera oficial, en función del trabajo de terreno en el campo que hemos realizado, hemos contabilizado 52 personas fallecidas en el contexto de las protestas y las manifestaciones. Adicional a ello, porque quiero destacarlo así, adicional a ello, nosotros hemos sumado el hecho de ciudadanos, 13 ciudadanos concretamente, 13 ciudadanos, que han fallecido en el contexto de saqueos a locales comerciales y actos vandálicos. Por eso he querido, de manera muy responsable, hacer ese desglose. Es muy importante en función de lo que vamos a decir. Cuando refiero de estos 52 fallecidos, quiero, como dije inicialmente, hacer la clasificación de los mismos, pero al mismo tiempo cómo ocurrieron los hechos y obviamente también vamos a hablar de los lesionados, vamos a hablar de las recomendaciones al respecto. En este sentido, quiero destacar lo siguiente. Nos llama la atención, ¿verdad?, que de estos eventos que he mencionado, el 78% a nivel territorial de los sucesos donde lamentablemente han ocurrido muertes, se concentran en cinco estados del país, Barinas, Lara, Miranda, Táchira y Carabobo. Nos da una cifra de estos 52 que he mencionado, del 78% de fallecidos. En el caso de las personas que han lamentablemente fallecido durante saqueos y locales comerciales, dos se han ocurrido en el municipio Libertador, Parroquia del Valle, y uno en Valencia, municipio Valencia. Recuerdo que en el caso de El Valle, nueve murieron intentando asaltar unas panaderías electrocutadas y tres por armas de fuego en el mismo contexto de los actos vandálicos. Muy bien, ahora vamos al desglose en relación a lo que nosotros tenemos de estas cifras que corresponden al Estado venezolano en proceso de investigación, obviamente. Tenemos diez casos. Tres de ellos involucran a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Siete funcionarios policiales, a saber, dos corresponden a Policía Nacional Bolivariana, dos a la Policía Estadal de Carabobo, uno a la Policía Estadal de Táchira, uno a la Policía Estadal de Bolívar, y uno a la Policía Municipal de Sucre, Estado Miranda. En este sentido hay 35 efectivos detenidos o solicitados. Sobre el lamentable caso de Juan Pablo Perlarete, como todos los anteriores, tristes, duros para la sociedad venezolana, nosotros hemos hecho una solicitud formal al sistema de justicia integral para que culminen de manera oportuna, objetiva, independiente, imparcial, las investigaciones preliminares, que tengan a bien esclarecer la verdad de los hechos y que en base a las experticias y escenas del crimen se determine verazmente quiénes fueron los responsables del hecho finalmente reconocido y cada uno de ellos imputados o precalificados en función, repito, de las experticias y de todo lo que aquí hemos ido nosotros como Defensoría del Pueblo aportando. Ahora bien, funcionarios policiales o militares asesinados. Tres fallecidos eran funcionarios de los cuerpos de seguridad. Uno de la Guardia Nacional Bolivariana, asesinado en San Antonio de los Altos, municipio de Los Alias. Y dos funcionarios de la Policía del Estado Carabobo, asesinados en uno, uno en el municipio de San Joaquín y otro en el municipio de Naguanagua. Vean, vean, un poco, me permito rápidamente, en segundo. Esta clasificación es importante porque tiene que tener un contexto. Nosotros no queremos entregar una lista necrofílica, un parte cementerial. Tenemos que aportar, porque es importante, el contexto en que ocurrieron estos eventos. Por ejemplo, en barricadas, algo de que se habla muy poco, cinco personas fallecieron en accidente por las obstrucciones en las vías públicas y dos atacadas con armas de fuego en barricadas. Quiero agregar que ayer se sumó uno más. El juez 48 de control del área metropolitana de Caracas, Nelson Moncada Gómez, de 37 años de edad, fue asesinado a balazos, intentando cruzar una barricada en el paraíso. Esto también debe tener investigación, sanción irresponsable, porque se supone que una barricada implica obstrucción de vías públicas y violenta el derecho a la manifestación pacífica. Víctimas de disparos desde el edificio, tres personas, fueron asesinadas a balazos desde el edificio en el contexto de concentraciones públicas. Dos de ellas en el Estado de Mérida, Ciudad de Mérida, y una en el Estado de Táchira, Ciudad de San Cristóbal. En el marco de los casos de Mérida, eran concentraciones públicas de empleados de la Gobernación del Estado de Mérida. fallecidos y heridos por crímenes de odio. Para la Defensoría del Pueblo, esto es un asunto que involucra a toda la sociedad en su conjunto, al Estado venezolano, a quienes tienen el ejercicio y la garantía de manifestar, al liderazgo político, tanto del gobierno como de la oposición. Hemos querido, de manera muy particular, alertar sobre un nuevo fenómeno sumamente grave que se está desarrollando en Venezuela con ribetes asesinos, criminales, que debemos condenar de manera unánime, sin excepción. No darle un sesgo a la condena, no prejuiciar la condena, todo lo contrario. Es un fenómeno muy grave que en algunos casos hemos visto ha tenido el aplauso de un público minoritario, pero extremadamente violento, en función del apoyo a este tipo de linchamientos criminales. En este sentido, la Defensoría del Pueblo observa que han fallecido tres personas asesinadas, en este sentido, repito, ya dije del caso de los edificios, en el caso de fallecidos heridos por químites de odio. Voy a leer textualmente. En el contexto de las actuales manifestaciones, la Defensoría del Pueblo muestra su gran preocupación por la aparición en la escena política nacional del fenómeno criminal conocido como delitos de odio. Los crímenes o delitos de odio, voy a conceptualizarlo, tienen lugar cuando una persona ataca a otra motivada exclusivamente por su pertenencia a un determinado grupo social. Son conductas violentas motivadas por prejuicios que pueden estar dirigidos hacia las personas por su sexo, raza, etnia, religión, identidad de género, nivel socioeconómico, nacionalidad, ideología o afilación política, discapacidad u orientación sexual. En tal sentido, tenemos la información que al menos tres personas han sido asesinadas por crímenes de odio en el contexto de las protestas abril-mayo de 2017 ocurridas en Venezuela. A saber, voy a permitirme brevemente dar algunos nombres. Almelina Carrillo Virgües, de 47 años, fue golpeada en la cabeza el miércoles 19 de abril con una botella de agua congelada arrojada desde un edificio contra una manifestación pro gobierno en la Candelaria Caracas. Dos, Pedro Josué Carrillo, de 21 años, fue secuestrado y asesinado. Su cuerpo fue encontrado carbonizado y un disparo en la oreja derecha en Barquisimeto, Estado Lara. Tercer caso, Dani José Subero, de 34 años, teniente de la Guardia Nacional retirado, fue linchado y asesinado el 27 de mayo en la urbanización Vallehondo de Cabudare. Sin embargo, hemos observado un numeroso grupo de venezolanas y venezolanas que al menos han sufrido 17 brutales agresiones en donde multitudes violentas agrupadas en espacios públicos han utilizado palos, piedras, gasolina, objetos contundentes, puños, patadas, armas blancas e incluso armas de fuego para intentar asesinar a ciudadanos y ciudadanas por el hecho de portar un uniforme policial o militar, ser confundidos con funcionarios públicos o simplemente por su presunta tendencia progubernamental entre otras razones. Aquí quiero destacar lo siguiente, ni de un lado ni de otro de cualquier signo político ideológico se puede avalar los crímenes o delitos de odio y estos deben ser vigilados y sancionados por el sistema de justicia con la misma fuerza como he detallado los casos anteriores independientemente que no han tenido la debida atención de los medios internacionales o de algunos medios nacionales. Dentro del contexto de la clasificación de fallecidos y la manera como murieron debemos observar cuatro casos de fallecidos por armas caseras o no convencionales. En este sentido sus municiones las municiones usadas han sido metras, rolineras, esferas metálicas. Es motivo de preocupación que ninguno de estos casos hasta la fecha en que estamos dando esta comparecencia tenga detenido ni haya conclusiones en las investigaciones preliminares. repito hasta el momento en que estamos haciendo esta comparecencia. Igualmente quiero destacar y esto es un dato importante como una alerta al sistema de justicia. Veinte de estos 52 ciudadanos y ciudadanas lamentablemente fallecidos en el contexto de la protesta han sido asesinados por armas de fuego en el contexto de las manifestaciones cuya característica resaltante es la siguiente. sólo dos de los casos de estos 20 fallecidos tienen detenidos. Nos llama la atención en el sentido de exhortar al sistema de justicia una principalísima atención en este tema. Del desglose de estas 52 víctimas quiero destacar esto que es muy importante. Al menos 16 fallecidos ciudadanos y ciudadanas venezolanas murieron sin siquiera estar participando en ninguna manifestación. Son cifras si me permiten dignas de ser estudiadas y que reflejan obviamente una alarma porque estoy 100% de acuerdo con las manifestaciones pacíficas que impliquen las garantías constitucionales de protestar de presentar reivindicaciones de presentar quejas reclamos entregar documentos en términos legales y constitucionales sin que medie la alteración del orden público la violencia el daño a derechos humanos de terceros y obviamente esto que estoy revelando acá es digno de una reflexión para todos. Culminada esta lectura sintética y bien clara sobre el desglose de los 52 ciudadanos fallecidos adicionalmente repetí y dije hay 13 en el contexto de actos vandálicos saqueos a locales comerciales ¿verdad? como reflejé y dije en el valle 9 electrocutados 3 por arma de fuego más 1 ocurrido en Valencia en el estado Carabobo paso a expresar referir el tema de los lesionados del hijo lesionado hasta el momento tenemos cifras oficiales de 1119 personas lesionadas solamente entre ellos obviamente los civiles este ciudadanos que incluso muchos de ellos no estaban manifestando pero también tenemos los reportes que nos han llegado en nuestra institución de 340 heridos y lesionados que son miembros de cuerpos de seguridad del estado en este caso 172 funcionarios policiales de los cuales 174 fueron lesionados con objetos contundentes 6 heridos con armas de fuego y 2 con artefactos explosivos y 146 a la fecha de hoy de la Guardia Nacional Bolivariana lesionados con objetos contundentes y 22 heridos con armas de fuego obviamente me voy a expresar sobre el tema de la justicia militar quiero destacar lo que refleja el código de justicia el código orgánico de justicia militar establece que la jurisdicción militar comprende las infracciones militares cometidas por militares o civiles conjunta o separadamente artículo 123 el código orgánico de justicia militar establece en su artículo 476 lo que se entiende por rebelión militar no voy a desglosarlo pero estoy mencionando los artículos entre esos detalles destacan en los artículos voy a voy a nombrar algunos por ejemplo el ataque al sentinela están en el artículo 501 y describe cada uno de los eventos pero igualmente los ataques a instalaciones militares hemos conocido de casos por ejemplo como el ataque a la base aérea generalísimo Francisco de Miranda hecho ocurrido el primero de mayo en esta ocasión un grupo de personas atacó con objeto contundente las instalaciones en la referida base aérea que ocasionaron varios daños materiales en la zona de seguridad el 17 de mayo en el estado Táchira fue asediado el cuartel de la unidad de batería de morteros del pueblo de La Grita conocemos y la opinión pública maneja información oficial sobre este tema igualmente sobre temas que tienen que ver con ataques a sentinelas y efectivos militares sobre este aspecto en concreto la Defensoría del Pueblo fija la siguiente posición la jurisdicción militar debe limitarse a delitos de naturaleza militar en base a los artículos que mencioné establecidos en el Código Orgánico de Justicia Militar cometidos por civiles o militares siempre y cuando no se trate de violaciones de derechos humanos delitos de lesa humanidad en cuyo caso deben ser juzgados por tribunales ordinarios recomienda la Defensoría del Pueblo como institución nacional de derechos humanos que en caso de delitos militares cometidos por civiles pero también tipificados en el Código Penal en nuestro criterio cuando ocurre esto debe prevalecer la jurisdicción penal ordinaria creo que esto está suficientemente claro ya para terminar es importante mis queridos amigos pueblo de Venezuela porque no solamente repito es lanzar cifras al voleo muchas veces de manera extraoficial a través de redes oficiales otras de manera vamos a decirlo así parcial hemos querido presentar un contexto pero al mismo tiempo recomendaciones yo creo que esto es muy importante si me permiten los amigos de la prensa unos minutos para las recomendaciones de rigor voy a tratar de sintetizarlas no las voy a leer todas son 15 pero quiero destacar que este es un documento este informe que hemos llamado en defensa de la paz y por la verdad repito vamos a entregar a todos los poderes públicos nacionales a la comunidad internacional a organismos multilaterales es un informe contentivo de más de 100 páginas verdad con el desglose completo de cada una de las cosas que he dicho a nivel repito de nombres de apellidos de sucesos aquí yo lo que me he limitado solamente a resumir de manera muy apretada este estas más de 100 páginas que contiene el informe me voy a permitir leer brevemente recomendaciones la defensoría del pueblo condena todas y cada una de las muertes lesiones y daños ocurridos en el contexto de las manifestaciones acaecidas en el país durante los meses de abril y mayo manifestamos nuestro pesar y transmitimos las respectivas condolencias a familiares y amigos de las víctimas de los distintos hechos estas lamentables muertes deben interpelarnos a todos los venezolanos y venezolanas sobre el modo en que estamos dirimiendo nuestras diferencias y relacionadas con el modelo de sociedad que aspiramos la confrontación violenta debe ser execrada en todas sus formas como mecanismo de expresión pues solo trae como saldo el luto el sufrimiento y la degradación social saludamos por tal motivo el anuncio del poder electoral de convocar en los próximos seis meses a dos trascendentales eventos comerciales tanto de carácter nacional así como de carácter regional en este caso elecciones de gobernadores llamadas a ser votadas el 10 de diciembre del presente año pues consideramos que el derecho humano al sufragio es la vía más saludable y democrática para aliviar las tensiones existentes hoy por hoy en el país frente a todo esto hacemos las siguientes exhortes y recomendaciones repito son 15 voy a limitarme a leer algunas no todas exhortamos a todos los sectores del país a que sus objetivos y derechos sean reivindicados empleando métodos y estrategias legítimas y constitucionales observamos cómo se ha violentado el derecho de los demás al agredir y asesinar a otras personas dañar bienes muebles e inmuebles obstaculizar el tránsito y la posibilidad que las personas acudan a centros de salud educativos o laborales al utilizar armas industrializadas o no convencionales como piedras tubos palos artefactos incendiarios o explosivos en muchos de los casos utilizando el anonimato a través de rostros cubiertos y máscaras desde la defensoría del pueblo defendemos y valoramos de manera irreductible el derecho a manifestar de manera pacífica y sin armas en los términos que establecen los instrumentos nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos en tal sentido intamos a la población en general y a los líderes políticos en especial a condenar de manera pública categórica los crímenes de odio en todas sus formas ocurridos entre abril y mayo tanto en Venezuela como sucesos ocurridos en el exterior contra ciudadanos venezolanos producto de la exacerbación de una pugnacidad política que estamos obligados ética y moralmente a detener en tal sentido proponemos a las instituciones educativas las iglesias a los medios de comunicación social desarrollar una masiva campaña en pro de la tolerancia y al respeto de la diversidad así mismo proponemos a todos los ciudadanos y ciudadanas que se abstengan de difundir por redes sociales mensajes que promuevan el odio y la discriminación evitando en las declaraciones públicas el uso de epítetos y generalizaciones que estigmaticen a personas o instituciones hemos creído pertinente igualmente al Estado venezolano particularmente al Cuerpo de Seguridad hacer las siguientes recomendaciones instamos a los Cuerpos de Seguridad y Policiales y Militares para que cumplan con su misión de proteger los derechos humanos de las personas que participen en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas así como de toda la sociedad en general manteniendo estricto apego a los estándares internacionales y nacionales respecto del uso progresivo proporcional y diferenciado de la fuerza manteniendo en todo momento una actuación que garantice el orden público la paz social y la convivencia ciudadana igualmente solicitamos a los directores y supervisores de las unidades o direcciones policiales o militares atención con esto para el control del orden público que realicen de manera regular las inspecciones detalladas de los equipos y de los funcionarios y funcionarias policiales o militares que se seleccionen para intervenir en reuniones públicas y manifestaciones para asegurar que no porten ni oculten equipos y materiales que se encuentren prohibidos así como velar que los mismos tengan la formación necesaria para aplicar las normas y estándares para proteger los derechos humanos debo en este sentido decir dos cosas en primer lugar saludar el llamado que ha hecho el propio presidente de la república jefe de estado Nicolás Maduro a prohibir el uso de escopetas con perdigones no solo en acciones de alteración del público en Caracas sino en todo el país hago entonces en este sentido un ejemplo de esto que acabo de aquí de explicar que debe ceñirse a la regla en el estado de Anzuate y lamentablemente el pasado domingo en mi estado natal ocurrió el lamentable suceso donde cae herido mortalmente el joven César Paredes Pereira César Pereira recordemos que el dispositivo en ese momento lo tenía la policía nacional bolivariana y la guardia nacional bolivariana de manera totalmente irregular de manera totalmente ajena a ese dispositivo un grupo de al menos cuatro funcionarios de Polianzoategui llegaron y uno de ellos hace disparos con una escopeta la experticia determinará allí recuerden que fue lo que dijimos nosotros lo primero que pedimos públicamente y de manera formal fue en base a que se aclarara todo el funcionario fuese separado de su cargo estuviese a la orden de su comando y obviamente se hiciesen las experticias de rigor que son la planimetría que implica geografía topografía el alcance de la distancia sabemos que el hecho ocurrió a 68 metros entonces obviamente hay investigaciones en marcha nosotros no precalificamos ustedes lo saben nosotros no somos un órgano de justicia que por simples vamos a decirlo así opiniones subjetivas etcétera presentamos quien fue uno culpable eso lo determinará el sistema de justicia en su fase preliminar en la audiencia etcétera pero observamos por ejemplo en base a lo que yo he dicho que hay una situación que no debe ocurrir si el dispositivo lo lleva supóngase usted por la parte policial la PNB por la parte de la FAN en este caso según la constitución la Guardia Nacional Bolivariana no debiera entonces estar si no ha sido el dispositivo así establecido ni policías estadales o municipales seguimos intamos a la a la población a decir el número 5 exigimos a los cuerpos de seguridad que se abstengan de emplear la fuerza contra las personas que se retiran o caen mientras corren y que no participan en actos violentos salvo la estrictamente necesaria para efectuar una aprehensión en casos de flagrancia en la comisión de un delito insistiendo en la prohibición del uso de cualquier forma de tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes recomendamos que en el caso de ser necesario el empleo de gases lacrimógenos se extremen las precauciones para que su uso sea en forma estrictamente localizada a fin de evitar su difusión y extensión en inmediaciones o cercanía de edificaciones que congreguen personas con mayor riesgo de sufrir sus consecuencias tales como hospitales geriátricos escuelas liceos colegios así como espacios públicos confinados o sitios cerrados igualmente exigimos que se abstengan de propulsarlos en forma directa contra las personas al sistema de justicia esto es bien importante clamamos por una justicia plena e integral lo que implica investigación objetiva oportuna independiente imparcial para el esclarecimiento veraz de estos hechos que he mencionado así como juicio justo y sanción a quienes resultarán responsables garantizando la debida reparación a todas las víctimas en tal sentido hacemos un enérgico llamado a acelerar las investigaciones y sanciones a cumplir con los trámites y fases del debido proceso judicial garantizando el derecho a la defensa a prevenir y sancionar hechos de tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes y garantizar que las víctimas reciban el trato digno y la atención especializada que se merecen octavo lamentamos que todavía no se hayan adelantado investigaciones ni imputaciones a los responsables de autoculizar vías y crear barricadas aun cuando la colocación de dichos obstáculos y la vandalización de los espacios públicos se vincula como causa de la muerte vean esto al menos en una decena de víctimas una por colisión otra por ser atacada por sujetos armados al tratar de atravesarla en tal sentido solicitamos de manera urgente que a estos numerosos casos se le dé la debida celeridad procesal que se merecen igualmente en el contexto de las manifestaciones a que los municipios y regiones tanto los alcaldes como gobernadores al igual que los organismos de seguridad garanticen la vida y el resguardo de la infraestructura de las instituciones y de los servicios públicos repito a la vida de las personas a las instituciones públicas o privadas especialmente los centros de salud instituciones educativas vías terrestres así como la protección de la población de grupos violentos al margen de la ley hacemos un llamado a la comunidad internacional y organismos multilaterales a esto es muy importante a respetar el principio de autodeterminación de los pueblos a la no injerencia en los asuntos internos de los estados en este caso Venezuela a no fijar posiciones sesgadas a partir de hechos manipulados mediáticamente que solo pretenden quebrantar el orden público y la gobernabilidad en nuestro país socavar la institucionalidad venezolana sumándose a pronunciamientos y declaraciones parcializadas que contribuyen al deterioro político social de Venezuela con saldos muy negativos para la PAN la estabilidad de la región y en detrimento de los derechos humanos y finalmente la Defensoría del Pueblo como institución nacional a pesar de que hemos sido por un grupo minoritario yo lo sé en función de muchas veces chantaje indebido que con mi persona como titular de esta institución y lo he demostrado en estos dos meses donde se ha hecho una virulenta campaña de guerra sucia totalmente cruel y violatoria pues a mis derechos como ciudadano por parte repito de un grupo minoritario que ha querido quebrar la voluntad de esta institución nacional de derechos humanos que está llamada no a echarle más leña al fuego no hacer una especie de incendio en la pradera todo lo contrario estamos llamados a ser la institución garante de la paz si nadie quiere hacerlo si otros no quieren hacerlo nosotros si lo vamos a hacer y lo estamos demostrando no vamos a participar en ningún tipo de circunstancia que implique por ejemplo una circunstancia sobrevenida no tipificada en la constitución que promueva un golpe militar o un golpe de estado institucional como ha ocurrido y lo digo claramente y contundentemente aquí no nos van a encontrar en esos planes como ocurrió por ejemplo en Paraguay o en Honduras no porque ambos golpes son fatídicos para una democracia por lo tanto ¿cuál es el papel que debemos jugar? el papel de mediadores de conciliadores de tender puentes con los contrarios con los que están en pugna la defensoría del pueblo no es ni será una institución que está para la pugnacidad de uno u otro factor todo lo contrario así lo dice la constitución y en esto de sentido nosotros nos ponemos a la orden como institución nacional de derechos humanos al igual que siempre ante el estado y a todos los actores de la república bolivariana de Venezuela como instancia de mediación legítima para atender los puentes necesarios que promuevan el diálogo la convivencia ciudadana el entendimiento y la tolerancia en la nación yo estoy seguro que ese es el camino que va a recorrer el país un camino donde culmino dos grandes eventos electorales están en puerta convoco a que todos participen el derecho humano al sufrayo es importante en esta época de la vida republicana el diálogo es fundamental y tenemos experiencia en esa materia en lo personal en momentos inclusive de mayor confrontación he podido observar que en países del medio oriente en centroamérica incluso en Colombia las partes se sientan a dialogar quien se levanta una mesa y no quiere dialogar promueve subjetivamente lo voy a decir de manera lo más equilibrado de manera subjetiva de manera inconsciente vamos a decirlo así salidas que no son pacíficas que no son electorales que no son constitucionales porque si lo hizo la FARC y el ELN con el Estado colombiano si lo hizo la OLP y el Estado de Israel si lo hizo el ILA irlandés e Inglaterra si lo hicieron los movimientos armados guerrilleros que tenían una beligerancia incluso por la ONU en Centroamérica el FMLN en El Salvador que hoy es gobierno Honduras Guatemala es inconcebible que se cierren las puertas de diálogo impulsadas por el Papa Francisco a quien le damos todo el apoyo por sus esfuerzos en el Vaticano y a todos los actores del Estado venezolano y a los factores de la oposición con quien he conversado lo voy a decir aquí yo he mantenido conversaciones con factores opositores democráticos y muchos de ellos quieren un diálogo quieren participar incluso en las elecciones bueno van a hacer cenarle ustedes a su propia dirigencia no sé por qué yo no tengo por qué informarme y no me interesa si su propia dirigencia política muchos de ellos en los Estados nos han dicho a mí me lo han dicho que quieren participar por ejemplo en las elecciones regionales quieren contarse en las gobernaciones hay un ultimato para que no lo hagan parecido al del año 2005 ya hay una fecha fijada al respecto entonces yo creo que todo esto que ha ocurrido recientemente este balance que hemos dado nos tiene que llamar a la reflexión termino así en función del diálogo de la paz del entendimiento de la mano tendida de la conversación institucional el presidente de la república ha convocado una y otra vez el Vaticano ha convocado una y otra vez los factores institucionales entre ellos la defensoría ha convocado una y otra vez hay sectores democráticos en la oposición que quieren participar de ese diálogo obviamente en este momento no tienen ese sector la potestad para dar el paso adelante pero yo creo que en cualquier momento eso va a ocurrir nuevamente y en ese sentido pues agradezco a todos ustedes la difusión de esta de esta comparecencia particularmente creo que las recomendaciones son muy importantes repito independientemente y así culmino como ha sido esta defensoría del pueblo en estos dos meses asediada empleados nuestros dentro de las oficinas muchos de ellos su integridad física siendo amenazada debo decir que dos delegaciones nuestras han sido 100% destruidas la de Maracaibo y la de Valencia y parcialmente destruidas al menos unas 8 ya hemos hecho un reporte al respecto sin embargo esta institución así sea debajo una mata y mango trabajará seguirá haciendo su labor las 24 horas pase lo que ocurra porque estoy convencido entre todo el espectro institucional que hay aquí somos de los que más vamos y hemos aportado para la paz para el diálogo para la convivencia de todos los venezolanos muchas gracias gracias a todos los venezolanos gracias a todos los venezolanos